Las autoridades llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos contra Julio Ángel Rodríguez Martínez y Diana Capó Márquez, residentes de Ponce, por apropiación ilegal. Según la policía, la pareja obtuvo acceso al interior de un vehículo y se apropiaron de instrumentos musicales, una tablet de 10 pulgadas y cables. Toda la propiedad fue posteriormente recuperada en una casa de empeño en Ponce. La prueba fue presentada ante el juez, quien luego de escuchar la misma, determinó causa, fijándole una fianza de 15.000 dólares a cada uno. Capó Márquez fue ingresada en el complejo de rehabilitación para mujeres, mientras que Rodríguez Martínez fue llevado al complejo correccional de Bayamón hasta la vista preliminar. Un hombre fue ultimado en hechos ocurridos en la calle San José de la barriada Las Monjas en Atorrey. Según el informe preliminar, fue una llamada al 911 que alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Al momento, el oxísono ha sido identificado. Fue descrito de tez blanca y pelo de color negro, y al momento de los hechos vestía camisa color rojo, maón azul y calzado deportivo color negro. El negociado de la policía reportó que un hombre fue golpeado con un palo en hechos ocurridos en la carretera 670 en el barrio Algarrobo en Vegabaja. Según el informe, el perjudicado alegó que un individuo utilizó un palo y lo golpeó en el área del rostro y la cabeza. Debido a las heridas recibidas, el creyente pierde el conocimiento y al reaccionar solicita la ayuda de un vecino, siendo transportado a una institución hospitalaria en condición estable. El perjudicado fue atendido por el médico de turno, el cual realizó múltiples puntos de sutura y envió a realizar placas ante posibles fracturas. Agentes de la policía del área de Carolina arrestaron a una pareja en posesión de un carro robado, Luis Rojas Machuca, de 27 años, y Emelis. López Giraldo, de 22, fueron arrestados en posesión de un Hyundai Tucson Gris del año 2017, con Grave Mendurtado desde el 7 de junio del 2021 en el estacionamiento de Plaza Las Américas. Al momento de la intervención, la tablilla, el marbete y la registración del carro eran falsos. Al hombre y a la mujer se le erradicaron cargos por el artículo 15 de la Ley 8 de Vehículos y Tránsito y dos cargos por el artículo 215 del Código Penal. El juez determinó causa para arresto fijándole una fianza de 12 mil dólares a cada uno de los arrestados. La fianza fue diferida mediante fiador privado. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico llevaron a cabo el arresto de tres féminas y dos varones por ley de armas y sustancias controladas, de acuerdo a la información luego de llevar a cabo una vigilancia y escorta mientras se realizaba el sepelio de Julio César Cabrera, conocido como Bolo Trenza. Al culminar el mismo, en la calle B interior intersección con la calle 16 de la urbanización Bello Monte en Guaynabo, la policía se percató de dos individuos en actitud sospechosa realizando unos cambios de bultos de un vehículo a otro. En medio de la intervención se arrestó a tres féminas y dos varones, a los cuales se les ocupó para fines de investigación un vehículo Toyota Yaris y un vehículo Toyota Prius, en los cuales viajaban. Además se ocupó dos armas de fuego sustancias controladas y más de 500 dólares en efectivo. Al momento los arrestados se encuentran a la espera de la posible erradicación de cargos. Se le está dando conocimiento a agencias federales, ya que una de las armas está alterada para disparar en automático. Agentes de Yauco, en unión a personal de la división de Mayagüez, arrestaron a tres sujetos por un incidente ocurrido el año pasado en un estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Lajas. Las autoridades arrestaron a Carlos Velázquez Vázquez, apodado Carlitos Menor, de 24 años, en el sector El Cerro, en Yauco. Según se informó Velázquez Vázquez, es líder de una organización que opera en los pueblos de Peñuelas, Yauco y Sabana Grande. Del mismo modo se arrestó a Gilberto Santiago Arroyo, de 37 años, y Ángel Joel Rodríguez Castro, de 21 años de edad, residentes de Yauco y Peñuela, respectivamente, en los predios del Tribunal de Mayagüez. Estos arrestos responden a unos hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2022, cuando alegadamente en común y mutuo acuerdo ultimaron a Jonathan López Merced en un estacionamiento de un restaurante de comida rápida en la carretera 116 de Lajas. Las autoridades capturaron a Joseph García Fernández, de 29 años, quien figuraba como uno de los más buscados. Contra el arrestado pesaba una orden de arresto y una fianza de un millón de dólares por cargos que le fueron radicados en ausencia el pasado 4 de mayo. García Fernández está imputado junto a su hermano Michael Abdiel García Fernández de ultimar a un hombre y herir a otros cinco el pasado 24 de abril en el negocio La Patita Guizá en Caguas. Michael Abdiel ya se encuentra detenido desde el 19 de julio del año pasado. La policía arrestó en Caguas a Carlos Ortiz Torres, de 43 años y residente de Calley, por ley 54 en hechos ocurridos el 21 de octubre de 2022 en Calley. Según el reporte de la policía, Ortiz Torres figuraba como el número 9 en la lista de los más buscados del área de Caguas. Tenía una orden de arresto con una fianza de 50 mil dólares. El imputado fue llevado ante la jueza, quien ordenó su ingreso al complejo correccional de Bayamón al no prestar la fianza impuesta. Agentes de Arecibo y Aguadilla y agencias federales realizaron un plan de trabajo en el residencial público Enrique Zorrilla de Manatí, donde lograron el arresto de una persona y la ocupación de sustancias controladas y varias armas. Durante el plan de trabajo se arrestó a Masai Rodríguez Muñiz, residente de Carolina del Sur, y se le ocuparon armas, drogas, 1.198 dólares en efectivo y dos radios de comunicaciones portátil. También se intervino con tres personas sospechosas de varios delitos ocurridos en el área. Las autoridades identificaron al hombre que fue hallado sin vida dentro de un auto en la noche de ayer en el barrio Quebrada, sector Lomas Federico, en San Lorenzo. Acorde con el informe preliminar, agentes de negocio de la policía de Puerto Rico llegaron a la escena luego de recibir una alerta sobre detonaciones. Una vez allí, encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Nelson Martínez Serrano, de 52 años, y vecino de San Lorenzo, en el interior de un vehículo Toyota Tercer color blanco. Relacionado a esto, otro sujeto identificado como Ángel Quiñones Oquendo, de 45 años, resultó herido y fue transportado a la sala de emergencia de un hospital del área. En el lugar de los hechos, se recuperaron múltiples casquillos de diferentes calibres. Las autoridades buscan a un hombre de 59 años que desapareció el 11 de diciembre de 2022 de la variada El Polvorín en Calley. Miguel Ángel Guzmán Nieves, de 59 años, fue reportado como desaparecido por su madre, María Nieves Sosa. Fue descrito físicamente como de 5 pies de estatura, 100 libras de peso, tez blanca, ojos y cabello marrón. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Agentes adscritos al precinto de Bayamón Sur informaron el cierre temporero de la carretera PR830 en ambas direcciones, desde el kilómetro 3.2 al 3.6 en el barrio Cerro Gordo en Bayamón. Según se indicó, se debe a un poste caído y los cables de telecomunicaciones obstruyeron el paso de los vehículos. Un hombre que manejaba una bicicleta falleció atropellado en la carretera PR2 frente al parque del barrio Factor del municipio de Arecibo. Según el reporte de la policía, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 sobre un accidente de auto con ciclista. Un hombre de 32 años y residente de Barceloneta conducía el auto Hyundai Elantra color gris en dirección de Arecibo hacia Barceloneta, cuando impactó al hombre en la bicicleta que no ha sido identificado y falleció en el acto. Fue descrito de tez blanca, de aproximadamente unos 62 años, vestía un pantalón color azul y camisa color crema. Al conductor se le realizó la prueba de aliento con resultado de .16% de alcohol. Un incidente de agresión se reportó a las 7 y 39 de la mañana de hoy en la avenida de Diego en Puerto Nuevo, donde un hombre resultó herido con un arma de bengala, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Según se indicó, tras una llamada de alerta a través del sistema de emergencias 911, se arrestó a un hombre de 76 años, luego que éste alegadamente disparara con un arma de bengala al creyente, Adalberto Capellán, de 45 años, en el brazo izquierdo. El perjudicado tuvo que ser transportado por paramédicos de emergencias médicas municipal al Centro Médico de Río Piedras y se encuentra en condición estable. A la escena se personó la División de Servicios Técnicos, quienes tomaron 28 fotos del lugar. Además, se recuperaron dos cartuchos. Un peatón se encuentra en condición de cuidado luego de que fuera atropellado a eso de la 1 y 3 de la madrugada de hoy en la carretera PR-165 en Toa Alta. Según la investigación, el conductor de un vehículo Kia, de 30 años, residente en Toa Alta, transitaba por la carretera PR-165 y al llegar a la intersección con la carretera PR-824, realizó un viraje hacia la izquierda sin tomar en cuenta las debidas precauciones e impactó a un peatón el cual caminaba fuera del cruce peatonal. El peatón, quien no ha sido identificado, resultó con heridas de carácter grave. Fue transportado a una institución hospitalaria en condición de cuidado. Un hombre identificado como Daniel Rivera Sintrón, de 42 años, fue ultimado en hechos reportados a eso de las 11 y 10 de la noche de ayer en uno de los estacionamientos de residencial Jardines de Concordia, en Mayagüez. Rivera Sintrón fue herido de bala en el costado derecho y falleció mientras era atendido. La policía investiga el móvil de los hechos. Rivera Sintrón tiene expediente criminal desde el año 2002 por ley de sustancia controladas y ley 54. La policía recuperó dos vehículos que fueron hurtados de un concesionario Hyundai en el pueblo de Atillo. El agente José Muñiz Vázquez del área de Arecibo recuperó el vehículo Hyundai Tucson Sport Color Vino año 2017 en el residencial Sierra Verdecia en el pueblo de Ciales. En adición, la policía municipal de Atorrey recuperó el vehículo Hyundai Sonata Color Gris del año 2018 en el residencial Nemesio Canales en San Juan. Según la investigación de la policía, para la fecha del jueves 22 de diciembre del año pasado, en horas de la madrugada en el concesionario Hyundai, el cual se ubica en la carretera 2 del barrio Pueblo en Atillo, varios individuos sorprendieron al guardia de seguridad, el cual se encontraba en su vehículo personal. Estos individuos portando armas de fuego amenazaron al guardia de seguridad y lo despojaron de 20 dólares en efectivo y lo amordazaron. El robo de un auto y un arma de fuego fue reportado en horas de la madrugada en hechos ocurridos en el área del estacionamiento de residencial Matienzo Sintrón en Cataño. Según la información preliminar, el creyente alegó que dos individuos armados mediante amenaza e intimidación lo despojaron de un teléfono celular, un arma de fuego para la cual posee licencia de deportación y el vehículo Toyota Yaris color azul del año 2007. Un juez del Tribunal de San Juan ordenó la erradicación de siete cargos contra Dylan Cortés Santana, sospechoso de dispararle a una mujer el martes en dirección de Carolina a San Juan. Según se informó, se trata de cinco cargos graves y dos menos graves por ley de armas, ley de tránsito, resistencia u obstrucción a la justicia y riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego. Se le impuso una fianza de 225.000 la cual no prestó, quedando sumareado en el complejo coleccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar, pautada para el 25 de enero de 2023 en el Tribunal de Carolina. El Departamento de Transportación y Obras Públicas informó sobre un auto en llamas en la avenida Martínez Nadal en dirección de San Juan hacia Guaynabo. El vehículo en llamas estaba obstruyendo el carril derecho. Personal del cuerpo de bomberos de la zona de Guaynabo se encontraban en el lugar.